Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ProfesorDi. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Estamos trabajando los ejercicios de series numéricas. Estamos trabajando el criterio de Dallenberg, así que lo voy a hacer por el criterio de Dallenberg. Pero bueno, recordaros que aquí tenéis la lista de reproducción para seguir todos mis vídeos. Aquí abajo, además del botoncillo de me gusta, que sabéis que es un gran apoyo para mí, también está el link, el enlace al blog donde estamos. Los que no tengan el pdf, que lo sigan por el blog, que tenemos todos los enunciados de los ejercicios, toda la parte teórica, etcétera, etcétera. Entonces nos dicen que estudiamos el carácter de la serie n partido 3n más 1. Entonces nosotros lo vamos a hacer por el criterio de Dallenberg o del cociente. Límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 partido a sub n. Y eso era igual a l, a un número. Nosotros decimos que si l es menor que 1, decíamos que era convergente. ¿Verdad? Si l es más 2 que 1, divergente. ¿Vale? Y si l es igual a 1, es el caso dudoso. ¿Vale? Que tendremos que aplicar otro método. ¿Vale? Importante. Yo siempre que hago un criterio, apunto aquí la teoría. ¿Por qué? Porque así la voy memorizando. ¿Vale? Sí. Hacerlo. Yo os lo aconsejo. Es fundamental para memorizar las cosas y ir escribiendo, 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 escribiendo. Venga. Entonces nosotros tenemos que hacer el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 partido a sub n. A sub n ya sabemos lo que es. A sub n es lo que está aquí dentro de la serie. Sería n partido 3 elevado a n. Entonces voy a hacer aparte, por aquí abajo, voy a hacer a sub n más 1 y luego lo voy a pegar. Que no hay prisa. A sub n más 1 es igual. Es simplemente en a sub n, donde pone n, ponemos n más 1. Y a mí me gusta ponerlo siempre entre paréntesis. ¿Vale? Y bueno, las potencias es mejor no ponerlas entre paréntesis. Pero bueno, se podría poner. Pero bueno, no nos aplica nada. Entonces vamos a ello. Vamos a hacer el límite. Cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 partido a sub n. Igual al límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n más 1, que es lo que tenemos aquí abajo. Sería n más 1, entre paréntesis, partido 3 elevado a n más 1. Bien. Y abajo sería a sub n, que es n partido 3 elevado a n. Bien. Entonces aplicamos la regla de la oreja. Producto de extremos, ¿vale? Partido producto de medios. Bueno, tenemos el límite cuando n tiende a infinito. D sería, arriba, 3n por n más 1, entre paréntesis. Bien. Y abajo sería 3 elevado a n más 1 por n. Bien. Igual al límite cuando n tiende a infinito. Nos tenemos que dar cuenta de una cosa. ¿Vale? Vamos a ver este 3 elevado a n más 1. ¿Veis claramente que ese 3 elevado a n más 1 es 3 elevado a n por 3? Sí, lo veis. Daros cuenta de una cosa. O sea, si nosotros tenemos potencias con la misma base, ¿qué hacemos? Se suman los exponentes. ¿Vale? Dos potencias con la misma base, se suman los exponentes. Luego esto sería 3 elevado a, aquí hay brion 1, a n más 1. ¿Vale? Entonces lo veis. Lo voy a marcar aquí en rojo. Vamos a poner el ojo matemático que hace días que no lo pongo. Que ve que esto, y eso es lo mismo. Y luego sería por n. Y la parte de arriba sería 3 elevado a n, sí, por n más 1. Bien, nos damos cuenta que este 3n está multiplicando 3 elevado a n con este otro 3 elevado a n que está dividiendo. Se nos va. Y obtenemos el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 partido 3n. ¿Vale? Y eso es una determinación infinito partido infinito. Y nos quedamos con el de mayor grado del de arriba y con el de mayor grado del de abajo. El límite cuando n tiende a infinito de n partido 3n. Y eso nos da un tercio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Vale? Luego el límite ya lo hemos calculado. La L, que significa el límite, ya lo hemos calculado. ¿Qué ocurre? Que la L es menor que 1. Luego la serie es convergente. Venga, lo subrayamos. Nos ponemos muy bien. ¿Lo habéis entendido? Sí, seguro. Ya sabéis que me gusta que hablemos. Así que además podéis dejar siempre comentarios, tanto en los comentarios del blog como en los comentarios de los vídeos para ir mejorando. ¿Vale? Venga, pues vamos a por el siguiente. Venga, pues vamos a ver. Venga, pues vamos a ver Venga, pues vamos a ver. Venga, lateralmente y voy a ver que... же nos Strawberry haure